Son niños que integran el programa de neurorehabilitación de la Municipalidad de Talcahuano, quienes así celebraron su día. Ellos pertenecen a la iniciativa, la cual busca integrar a los pequeños que tienen algún tipo de trastorno en el neurodesarrollo y que abarca distintas patologías. Funciona con fondos exclusivamente municipales. O sea, nosotros atendemos y rehabilitamos niños con trastorno en el neurodesarrollo. Eso implica una amplia gama de patologías. Tenemos niños con trastornos muy básicos como, por ejemplo, un retraso psicomotor moderado, hasta niños que tienen síndrome muy, muy raro. Son unos 135 los pacientes que integran el programa, quienes aprovecharon de celebrar todos juntos el Día del Niño, oportunidad donde se conocieron y disfrutaron jugando, además que estuvieron acompañados de sus padres, quienes agradecieron la iniciativa. Es muy entretenida, los chiquillos tienen la posibilidad de compartir, porque en realidad no se ven mucho todos, porque no coinciden los horarios de los niños. Y no se conocen, pero están entretenidos. Nosotros trabajamos especialmente con niños con necesidades educativas especiales, con diferentes diagnósticos de acá de la comuna de Talcahuano. Entonces, el hacer esto, eso significa que ellos van a celebrar su día. En conjunto, los padres también aprovechan de pasar a este mate que está organizado para ellos. Juegos inflables, mimos y diversas actividades recreativas fueron parte de la fiesta que disfrutaron estos niños, quienes incluso siguieron recibiendo el tratamiento sin que se percataran.